Bueno, ya está con nosotros nuestra querida tal Itza Jacob, ¿Cómo estás? Amiga, muy buen día, gracias por estar aquí en TV Guapo. Muchísimas gracias Ricardo, un placer, muy buenos días, aquí les saludo a Puebla desde Ciudad de México, un honor. Oye, pues a ver, cuéntanos, la verdad es que es muy padre poder tener estos acercamientos para poder hacer diálogos y conocer mucho de su cultura, y pues ¿Qué te parece si empezamos por ahí, no? Para tener un panorama de toda la diversidad cultural y social que hay en Israel. Con mucho gusto, gracias Ricardo. Israel es un país muy pequeño en el Medio Oriente, normalmente lo comparamos al estado de Hidalgo, más o menos en el tamaño, literal se puede cruzar a Israel, todo Israel, en seis horas manejando el coche. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Totalmente. Siempre digo que Israel es pequeño, pero grande, porque sí hay mucha historia y cultura y cosas para ver y para experimentar, y en ese sentido siento que me recuerda mucho a México, que también aquí la variedad es muy grande, y tenía el gran honor de visitar Puebla, entonces también ahí experimenté la variedad, y creo que es algo muy especial en general en Israel. Somos un país también judío, es la casa, el hogar del pueblo judío, y también un estado democrático. Todos los ciudadanos de Israel, no importan la religión, la etnicidad, tienen igualdad de derechos, también en el ámbito político, y también en el ámbito civil, y se puede ver la diversidad en todas partes. La mayoría de los ciudadanos son judíos, 21% son árabes, la mayoría musulmanes, y casi 5% de otros grupos, y el idioma oficial es el hebreo, pero realmente en la calle israelí se puede escuchar de todo, inglés, árabe, ruso, español, muchos idiomas. De hecho, los judíos han llegado a Israel de múltiples países alrededor del mundo, de más de 70 países. En Sudamérica, Europa. Claro, y me imagino que el inglés es la lengua franca, me imagino, para comunicar a todas las distintas comunidades que hay por ahí, ¿no? La mayoría se habla en hebreo, y también árabe e inglés es muy común. De hecho, en carteles en Israel, en las calles, puedes ver muchas veces los títulos en árabe y en inglés. Y bueno, siento que está también un ejemplo para mostrar la variedad y la diversidad israelí, es la, lo llamamos la fiesta de las fiestas en la ciudad de Jeifá. Cada año, en el mes de diciembre, se celebran, es una ciudad mixta. Hay ahí judíos, cristianos y musulmanes, y cada diciembre celebran todos en una fiesta común, cada uno su fiesta. La fiesta judía de Hanukkah, la fiesta cristiana de Navidad, y la fiesta musulmana, que es el Idel Adha, o el Ramadán, depende en el año. Claro. Y todos coexisten en este marco de estado democrático, que se puede celebrar juntos, y cantar, y bailar, y disfrutar, aunque cada uno tiene diferente fe, y religión, y creencias. Oye, pues suena bastante bien. Cuéntanos un poquito cómo es las escuelas, las, digamos, la convivencia, la educación básica en Israel, hasta llegar a las universidades. Sabemos que ustedes tienen un alto nivel en educación. Queremos conocer un poco cómo es su su lógica, sus políticas educativas. Sí, tenemos muchas instituciones muy altos para la educación alta, si es como un instituto como el Tecnión, o la Universidad Hebrea de Jerusalén, que realmente son mundialmente conocidos, y creo que la meta en general es dar a cada uno, expresar, también se puede ver la variedad social dentro de las universidades. Cada uno llega de diferente lugar, y ahí comparten los ideas, y las creencias, y cada uno tiene, obviamente, días libres en sus fiestas, en sus vacaciones, y siento que en ese nivel lo hace todo tan especial, esa combinación que hay, y por cierto, se puede verlo no nada más en la educación, se puede verlo en la gastronomía israelí, o sea, no hay una comida necesariamente típica de Israel, porque realmente puedes encontrar de todo, comida yemanita, iraquí, y marroquí, y de realmente de todo, y también obviamente del mundo latino se puede encontrar, y realmente creo que es muy especial, y en ese sentido me recuerda muchísimo a México. Claro, bien, interesantísimo. Oye, a ver, pues, este, cuéntanos un poquito sobre el Año Nuevo Judío, ¿qué es, qué significa para ustedes, cómo se celebra, en qué momento se da? Justo este mes, se llama el mes hebreo de Tishrei, hemos empezado nuestra semana, se llama fiestas de Tishrei, del principio del Año Nuevo Judío, lo hemos celebrado, normalmente lo llamamos en hebreo Rosh Hashanah, que literal dice la cabeza del año, el principio del año, y nos acostumbramos en esa. Y es en este mes. Sí, sí, justo lo hemos celebrado hace tres semanas, y lo, normalmente lo que hacemos es comer comida dulce, para tener un año dulce, y especialmente una manzana con miel. Claro. Y bueno, hemos celebrado más, todavía ahora estamos celebrando la fiesta de Sukkot, nada más voy a decir, después, que es algo interesante, después de la fiesta de Rosh Hashanah, del principio del año, tenemos diez días, que le llamamos yeme chuba, que son días que son para nosotros en nuestra religión judía, para reflejar, para pedir perdón uno del otro, si sentimos que hicimos algo malo este último año, y termina esos diez días en un día que se llama Yom Kippur, que es el día del perdón, donde ayunamos 24 horas, no hacemos ningún labor, y realmente es muy buen tiempo para reflejar y pensar cómo nos fue en ese último año, y cómo podemos ser mejores para este año que viene, y bueno, justo ahora estamos celebrando la fiesta de Sukkot, que es también muy especial, estamos como en volando, estamos como en volando en casitas, en cabañas, cabañas, toda la fiesta, nos acostumbramos a hacer esto, porque en nuestra historia judía, el pueblo judío, salió desde Egipto, después que fueron esclavos ahí, hacia la tierra de Israel, y durante el tiempo en el desierto, se quedaron en esas tiendas, en esas cabañas, y por eso ahora lo festejamos. Interesantísimo. Oye, ya para cerrar, cuéntanos, o qué nos puedes recomendar, a ver, todos los que estamos en este programa, todos los que nos ven y nos escuchan, nos encantan los libros, nos encanta la literatura, el cine, ¿qué nos puedes recomendar de Israel, algún autor, algún autor, o alguna película que digas, esto lo tienen que ver, porque con esto van a entender un poquito mejor la cultura de Israel. Definitivamente. De hecho, la cultura israelí es muy variada como la población, se pueden encontrar en Israel museos y conciertos y literatura, para cada interés y para cada gusto. En el ámbito de literatura, somos muy mundialmente conocidos, hay muchos autores que han traducido sus libros a español, que pueden encontrarlo muy fácilmente, como Edgar Kere, Zluya Shalev, Lea Goldberg, Eshkol Nebo, Hanok Piven, entre otros. Edgar Kere, por ejemplo, tiene un estilo muy especial de historias surrealistas, pero creíbles. Yuvalde Noah Harari es un historiador de la Universidad de Brea, que su libro, una breve historia de la humanidad, fue traducido a 42. A todos los idiomas, prácticamente. Definitivamente. Y bueno, somos líder mundial en el ámbito de danza contemporánea, con nuestro grupo de danza muy conocida mundialmente, Bacheva. Claro. Y bueno, ahora hoy con cine, también hay muchas películas israelíes. Tenemos la actriz Gal Gadot, Mujer Maravilla, en Hollywood. Y hoy con las plataformas de transmisiones online, se puede ver muchas series de Israel. También remakes que hemos hecho, que hemos vendido los derechos para programas como Intreatment, Traffic Light. Y fuera de esto, se puede ver series como Faudash, Diesel, Teherán. Justo Teherán es una candidata para un premio. Entonces, bueno, hoy nuestro mundo se convirtió más global y se puede experimentar las cosas de Israel también desde aquí. Desde la casa. Oye, y también eres una buena lectora de escritores mexicanos, ¿no? Y de escritores en español en general. Este, lo platicamos en una reunión previa ahí. Qué interesante cómo la literatura puede hacernos conocer universos. Y eso es lo que vamos a hacer con estas recomendaciones que tú nos das, ¿no? Aparentemente estamos como alejados de Israel, pero no, la verdad es que hay muchos, muchos puntos de comunicación. Y bueno, pues, ahora sí que de eso se trata, ¿no? De conocer y de extender estos lazos. Te agradezco muchísimo y tenemos a por ahí otra charla pendiente que vamos a hablar sobre su sistema de vacunación, ¿no? Que sería bien interesante exponerlo ante toda la audiencia. Sabemos que es un, digamos, un proceso ejemplar a nivel mundial y eso lo vamos a explicar, pues, un poco para tener un punto de referencia a lo que se está haciendo en México. Definitivamente. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer estar aquí y los saludo a todos. No, pues, gracias. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias.